¿Está mejor o no? Sí, está mejor. Se ha pasado todo el día durmiendo. Gracias por venir. No hay de qué. ¿Cómo estás? Me refiero a después de lo de anoche. Ya, estoy bien. Pero me siento mal por haber dejado allí a tu tía. ¿Has hablado con Harry? Me llamó, pero aún no le he contestado. Resulta... ...que estoy enamorada de otro. ¿En serio? Bueno, creo que sí. No es el mejor momento para verlo. No, no, cuéntame. Dime, ¿es alguien que yo conozca? Dirás que soy una fantasiosa y enamoradiza. Cuéntamelo. Es curioso porque... ...me ha salvado dos veces la vida y nunca he visto la cara. Ah, él. Te burlas de mí. No, 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 yo lo entiendo. Es un tío súper guay. ¿Crees que son verdad las cosas horribles que cuentan de él? No, no. De Spiderman nunca pensaría eso. Yo le conozco poco. Porque soy algo así como su fotógrafo, no oficial. ¿Y él te ha hablado de mí? Sí. ¿Y qué te dijo? Él... Él quería saber qué opinaba yo de ti. ¿Y qué le dijiste? Lo maravilloso de MJ es que cuando la miras a los ojos y ella te devuelve la mirada sientes cosas muy extrañas porque te sientes más fuerte y más débil al mismo tiempo. te sientes emocionado y al mismo tiempo aterrorizado. La verdad es que uno no sabe qué siente pero tiene claro qué clase de hombre quiere ser. es como si se hubiera alcanzado lo inalcanzable y te pillara por sorpresa. ¿Le dijiste eso? Bueno, algo parecido. ¿Lejiste eso? Bueno, ¿Qué pasa?